¡Gracias! 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 ¡Gracias laえるa! ¡Gracias a todos! ¡Gracias! ¡Nos vengan hablan indefinido! ¡Viva la vida! ¡De viejas luna! ¡Crean ustedes que para eso todos aquí tenemos una vida! ¡Para que se crean lo que se les gusta! ¡En sus cuentas, en sus ventas! ¡Todavía tiene como unos siete o ocho meses! ¡Para cumplir los buenos meses de curso! ¡El 31 de la edición a la familia! ¡Los vamos! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Meji las dos veces, ayer, hoy, y al Juan y al Movistar Arena de cuando vinchó Tattoo. ¿Y usted cuántos años tiene? 18. Bueno, ya aplica como mayor de edad, o sea que puede viajar con un acompañante para el próximo show, que viene siendo como en Perú. Jake, ¿dónde está Jake? Me hace un favor y le coge todos los datos a él, por favor. Se va para Perú usted, y su bestia, y su novio, su novia, lo que sea, con tu hermana. Listo, Jake con la hermana, todos los datos. Te amo, te veo en Perú.